Este es el rey tiburón. Para su pueblo es un dios. Increíblemente fuerte, sorprendentemente listo. Pero igual de crédulo e ingenuo. Deberíamos colaborar. ¡Este dios no tiene piedad! ¿Y cómo salta por Metrópolis? ¿Habéis visto algo parecido? Es uno de los pocos seres que hay en la Tierra capaces de plantar un cara a Superman. Si este equipo da con el modo de trabajar juntos, quizá tenga lo que hay que tener para matar a la Liga de la Justicia.